Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros, es falso que exista una crisis al interior del Congreso de la Unión y es falso que exista una crisis al interior de la Cámara de Diputados provocada por la falta de acuerdos para elegir una nueva mesa directiva. Así lo dispone la ley, la jurisprudencia y los antecedentes que se han visto en esta Cámara en otras legislaturas. En primer lugar, existe un artículo en la ley orgánica, el 17 último párrafo, que prevé que ante una falta de consensos para elegir una mesa directiva, la mesa en funciones el año anterior, prorrogue su mandato hasta el día 5 de septiembre para que se promueva el consenso entre los grupos parlamentarios y se desahogue el trabajo. La razón jurídica de este artículo es precisamente la falta de consensos y la consecuencia jurídica es la extensión del mandato de la mesa directiva en funciones. Pues para mis amigos juristas de todos los grupos parlamentarios no me podrán negar que la interpretación analógica que prevé la Constitución de las normas jurídicas mexicanas nos permiten interpretar este artículo y aplicarlo en este caso en concreto, en donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Ergo, si no hay consensos, puede continuar su mandato la actual mesa directiva. En segundo lugar, quiero decirles que esto ya se previó. Tengo en mis manos un acta del 31 de agosto de 2010, relativa a los trabajos de la mesa directiva de aquel entonces. En este acta quedó plasmado el criterio traído a la mesa directiva por parte del vicepresidente de la mesa directiva, en donde pues consideró que se podría hacer una interpretación por parte de la mesa directiva precisamente de la ley orgánica del reglamento de la Cámara de Diputados y extender el periodo hasta el 5 de octubre para generar el consenso necesario para elegir una mesa directiva. Lo dijo un vicepresidente de la mesa directiva el 31 de agosto de 2010. Su nombre, Felipe Solís Acero, hoy flamante subsecretario de Gobernación, en ese entonces vicepresidente del Grupo Parlamentario del PRI en la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. El PRI ya consideró en 2010 que se puede ampliar el plazo para elegir a la mesa directiva. ¿Por qué no hacerlo también en este momento? ¿Por qué cambiar el criterio, compañeros, del PRI? Por otra parte, quiero decirles que no elegir mesa directiva no paraliza el trabajo de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un mandato constitucional refrendado por la ciudadanía mexicana que votó por nosotros de manera directa o indirecta para que conduzcamos los trabajos de esta Cámara donde se representa al pueblo mexicano. No podemos dejar de cumplir con este mandato constitucional simple y sencillamente porque unos cuantos no se logran poner de acuerdo para elegir a la mesa directiva. El más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en distintas ocasiones. Existen tesis jurisprudenciales, específicamente en el caso del mandato de jueces y magistrados de diferentes tribunales del país, en donde ha sido clara y enfática que el hecho de que no se refrende el nombramiento de un juez o de un magistrado no implica que se deba de paralizar la función de la impartición de justicia. Por lo tanto, el hecho de que aquí no se elija una nueva mesa directiva no provoca que dejemos de trabajar en esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, reitero, no existe crisis en la Cámara de Diputados, no existe parálisis legislativa. Lo que hay es una falta de consensos y la solución nos dará la ley mediante esta interpretación analógica. La mesa directiva, según el artículo 260 del reglamento interior, tiene la posibilidad de interpretar las disposiciones, en este caso el artículo 17 de la ley orgánica, y por lo tanto, ampliar su mandato hasta que existan los consensos y se pueda elegir a la mesa directiva. Esa, compañeras y compañeros, es la solución jurídica a lo que algunos llaman un problema que no existe. Es cuanto. Gracias, diputado Juan Pablo Cuniña.